Este vídeo es la guía definitiva para recuperar tu pelo y fomentar el crecimiento de tu barba con minoxidil. Además, tras ver este vídeo podrás identificar y evitar los errores que pueden estar frenando tus resultados con este tratamiento. Tanto si aplicas minoxidil en la barba como en el pelo, procura que el producto actúe sobre el cuero cabelludo. Puedes usar un gotero y un peine si tienes el pelo muy largo. Esto es tremendamente importante puesto que si no aplicas minoxidil sobre el cuero cabelludo, este no será absorbido y no tendrá ninguna eficacia. Simplemente estarás ensuciándote el pelo. Además, tienes que procurar aplicarte minoxidil sobre el cuero cabelludo limpio y seco. Si te aplicas minoxidil después de ducharte y no te has secado el pelo correctamente, esto puede influir sobremanera en la absorción y la eficacia del tratamiento. Por otro lado, lo ideal es aplicar minoxidil realizando un pequeño masaje con las más de los dedos. También puedes usar un cepillo neumático para realizar este masaje. A pesar de que la recomendación es la de aplicar un mililitro, lo que tienes que hacer es asegurarte de aplicar el producto en todas las zonas afectadas por la alopecia o las zonas donde quieres que te crezca el pelo. Es decir, si con un mililitro no te da para abarcar todas estas zonas, puedes aplicar más, no hay problema. De la misma forma, si solo vas a aplicar minoxidil en una zona muy pequeña, no hace falta que uses un mililitro. Puedes usar algo menos. Durante el primer año usa minoxidil dos veces al día todos los días. Esta es la forma que ha demostrado ser más efectiva en diferentes ensayos clínicos. Pero si te resulta tediosa o no te gusta cómo te deja el pelo, a partir del primer año puedes disminuir la frecuencia de uso a una vez al día con el objetivo de mantener las ganancias obtenidas durante el primer año. Y es que, como demostró este estudio de 1990, el primer año es el más importante con el tratamiento, el año en el que conseguiremos los mejores resultados en cuanto a regeneración capilar. A partir del primer año podremos seguir mejorando solo que a un ritmo menor. De ahí que lo más interesante sea empezar usando minoxidil dos veces al día durante el primer año para posteriormente usarlo una vez al día con el objeto de mantener las ganancias obtenidas durante este primer año. Y quizás mejorar algo más, aunque debemos ser conscientes de que las mejoras a partir del primer año serán decrecientes. Además, otro punto muy importante a tener en cuenta es que, como sugiere este estudio y otros posteriores, si durante el primer año no hemos conseguido una regeneración significativa de pelo, lo normal es que minoxidil no sea efectivo en nuestro caso. Si este es tu caso, no te preocupes porque en este vídeo te voy a dar varias soluciones. Si vas a usar minoxidil en la barba, tienes que saber que la única concentración estudiada en un ensayo clínico fue la del 3%, que por cierto demostró ser efectiva y segura, por lo que seguramente si usas concentraciones al 2% y al 5%, que son las que se venden de forma comercial, conseguirás buenos resultados. No cumples concentraciones mayores del 5%. Son más caras y no necesariamente más efectivas. La concentración que ha demostrado científicamente ser más efectiva para tratar la alopecia androgenética en hombres es la del 5%. Diferentes estudios clínicos han demostrado que esta concentración es más efectiva que la concentración al 2% para tratar la alopecia androgenética y regenerar pelo. Y curiosamente, un estudio autorizado controlado con placebo de 2021 demostró que minoxidil al 5% es más efectivo que minoxidil al 10% en hombres con alopecia androgenética. Es posible que concentraciones más altas de minoxidil sean más efectivas en ciertos individuos, pero no tenemos suficiente evidencia de rigor al respecto. Lo único que sabemos es que la concentración al 5% es mejor que la concentración al 2%. Por tanto, no te dejes engatusar si en tu barbería o farmacia tratan de venderte una solución de minoxidil al 12% o al 15%. Hasta donde sabemos, la mejor versión es la de minoxidil al 5%. Ahora bien, es cierto que un estudio de 2017 sugiere que las mujeres que no responden bien a minoxidil al 5% pueden convertirse en respondedoras al usar la concentración al 15%, aunque como digo, necesitamos más evidencia al respecto. Además, lo más seguro es que incluso si concentraciones más altas de minoxidil son más efectivas, la efectividad del fármaco siga la curva de rendimientos decrecientes, donde para obtener una diferencia significativa con respecto a la versión al 5% tengamos que usar una concentración mucho más alta, como el 15% o el 20%. Lo que sí que sabemos seguro es que la irritación aumenta a medida que usamos concentraciones más altas, por lo que, de nuevo, lo ideal sería usar la concentración al 5%. Ahora bien, si tras varios meses o un año no notas ninguna mejoría, podrías probar a usar minoxidil con una concentración más alta para ver si consigues mejores resultados. Aunque si tras varios meses minoxidil tópico no es efectivo en tu caso, lo que no debes hacer, por lo menos no inmediatamente, es cambiar minoxidil tópico por minoxidil oral. Lo mejor que puedes hacer es tratar de aumentar la eficacia y absorción de minoxidil tópico. Lo más probable es que minoxidil tópico no sea efectivo en tu caso debido a que la actividad de tus enzimas sufotransferasas es demasiado baja. Minoxidil es una prodroga, es decir, no es la forma activa de la droga, sino que se transforma en su forma activa sulfato de minoxidil a través de la actividad de la enzima llamada sulfotransferasa folicular. Esta enzima se expresa en la vaina externa de la raíz de los folículos. Cuanto más alta sea la actividad de esta enzima en una persona, mejor será su respuesta a minoxidil. Por este motivo, no todo el mundo responde de la misma forma al uso de minoxidil tópico. ¿Y qué puedes hacer para aumentar la actividad de la enzima sulfotransferasa folicular? La mejor opción es el uso de la crema de tetrinoína que ha demostrado ser capaz de aumentar la actividad de esta enzima. Desde 1986 sabemos que la tetrinoína puede ser efectiva haciendo crecer pelo y como tratamiento contra la alopecia androgenética. En concreto, en este estudio, la tetrinoína estimuló el crecimiento del pelo en el 58% de los sujetos analizados y un 66% de los sujetos que combinaron la tetrinoína con minoxidil tópico al 0,5% experimentaron nuevo crecimiento de pelo terminal. Por otro lado, otro estudio de 2019 demostró que la aplicación tópica de la tetrinoína al 0,1% influye en la expresión de la sulfotransferasa folicular. En este estudio, el 43% de los sujetos que inicialmente se predijo que no responderían a minoxidil tópico se convirtieron en respondedores después de 5 días de aplicación de la crema tópica de tetrinoína. Por tanto, el uso de tetrinoína al 0,1% podría mejorar la eficacia de minoxidil en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. Es cierto que otro estudio de 2015 no encontró ninguna mejora al combinar la crema de tetrinoína con minoxidil, pero esto seguramente se debió a que se usó una concentración demasiado baja de tetrinoína. En concreto, en este estudio se usó una concentración del 0,01%, 10 veces menor que la del estudio de 2019. Si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campañita para no perderte ningún vídeo. Además, antes de dejar de usar minoxidil, por no apreciar mejoras en tu pelo, deberías considerar el uso del armaroller y la cafeína líquida. Ambos han demostrado científicamente ser capaces de mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil. Diferentes estudios sugieren que el uso del armaroller estimula la deposición de colágeno y mejora la cicatrización y la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es simplemente una sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. Por otro lado, diferentes ensayos clínicos sugieren que la combinación de minoxidil tópico al 5% con el armaroller reporta una mayor degeneración capilar que suele usar minoxidil. Tienes que tener en cuenta que el armaroller solo ha probado ser efectivo con agujas de 1,5 mm. Si quieres saber cómo usar el armaroller de forma correcta, tengo un vídeo dedicado a este tema. Te lo dejaré en la descripción. En mi opinión, antes de usar agujas de 1,5 mm sería conveniente empezar con agujas más pequeñas para ir adaptando nuestra piel a este procedimiento, puesto que puede ser algo doloroso. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que si vas a usar el armaroller para mejorar la eficacia de minoxidil tópico, recuerda no aplicarte minoxidil hasta pasadas 24 horas del uso del armaroller. Por otro lado, desde que en 2007 se probara que la cafeína estimula el crecimiento del cabello, toda la evidencia científica ha ido en este mismo sentido. La cafeína no solamente ha demostrado ser capaz de potenciar los efectos de minoxidil tópico, sino que además tiene una eficacia comparable a la de este compuesto. Como sugiere este estudio de 2017, la solución tópica de cafeína al 0,2% tiene una eficacia comparable a la de minoxidil tópico al 5%. Si vas a probar la combinación de cafeína tópica y minoxidil tópico, te recomiendo usar la solución de Alpecin, que es la más estudiada y la que ha demostrado ser efectiva en diferentes estudios clínicos. Te dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para adquirir este producto de venta en Amazon. Además, si en tu caso el tratamiento con minoxidil tópico no está siendo efectivo, esto podría deberse al uso de dosis bajas de aspirina. Y es que tras tan solo 14 días de uso de dosis bajas de aspirina, esto podría disminuir de forma significativa la actividad enzimática de la sulfotransferasa folicular, la enzima encargada de transformar minoxidil en su forma activa, sulfato de minoxidil. La última opción, si nada funciona, sería cambiar minoxidil tópico por la forma oral del fármaco. Ahora bien, tienes que ser consciente de que el uso de dosis bajas de minoxidil oral puede tener efectos secundarios significativos de carácter cardiovascular, como la pericarditis. Y si vas a usar este fármaco, debes llevar un correcto seguimiento médico supervisado por un cardiólogo. Si quieres saber más acerca de la ciencia detrás del uso de dosis bajas de minoxidil oral, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.